que te pasa nada que tú sabes que tu novia se fue para cuba se meten preocupado porque ella estaba el que fue el primer novio de ella y tengo miedo que me esté pegando a los tarros con el tipo y la quiero llamar pero los minutos están muy caros no sé cómo hacer tú no sabes que mega conecta está dando 11 minutos por un dólar a los nuevos usuarios 11 minutos por un dólar con los usuarios? me va a conectar ahora mismo me tiene sudando yo de verdad no sabía que me iba a hacer pasar tanto trabajo está tan dura, tremendo churri aló mi amor, hola papi porque tú estás agitada que tú estás haciendo? no no mi amor es que estoy estoy lavándote la ropa ah estás lavando oye oye ya tengo mega conecta ya 11 minutos por un dólar para los nuevos usuarios podemos hablar todo lo que tú quieras tú sabes que llámame mejor después no voy a hacer los minutos vamos bueno te llamo ahorita viste? gracias Lizy te lo dije ya que mi novia se pone solosa soy muy fiel gracias mami ya me lavaste los calzoncillos ya? si mi amorcito están detrás del refrigerador secándose oye termina de lavarme la ropa ya que quiero pasar tiempo contigo mi vida sabes que no vamos a en goku a mantenerte a pasarla rica a lavarte la ropa oye que lindo están los tenis estos que me trajiste menos mal que uso el mismo número del tarroga ese novio tuyo que está en Miami dale termina lavar ya que yo lo pongo al cosa contigo yo estoy muerta con él ay de madre el mongo es que ahora con mega conecta que me puede llamar a toda sola